Grupo Telemicro te acompañan donde quiera que te encuentres. Bien, este lunes fue iniciado con regularidad el desayuno escolar en varias escuelas públicas del Distrito Nacional. Nuestra compañera Xiomara Brito recorrió algunos planteles y nos trae la información. Veamos. Este lunes se dio inicio formal al desayuno escolar en varios planteles del Distrito Nacional, donde miles de niños pudieron recibir este alimento. Los profesores y directores de escuelas públicas indicaron que el desayuno escolar llegó a tiempo y las raciones necesarias. Inició el desayuno escolar, llegó a tiempo. Y yo veo que está siendo de calidad, el pan está bastante bueno, el jugo también está espeso. Mientras que algunos niños expresaron satisfacción por los alimentos que han recibido. Me gustó el desayuno. Muy bien, porque eso es lindo de sus partes, porque nosotros ya no tenemos que estar comprando nuestro remedio. En relación a la tanda extendida, la cual pretende ampliar las horas de trabajo, tanto de los estudiantes como el personal docente, y suplir algunas necesidades curriculares, directivos dicen lo siguiente. La tanda extendida va a tener básicamente las áreas programáticas, que son la mañana, pero la tarde, a partir de las dos, esas dos horas de espacio que van a estar ahí, o tres horas pongamos, van a ser suplidas por talleres. Algunos planteles escolares que aún no cuentan con la estructura necesaria para la implementación de la tanda extendida, plantean buscar suplidores externos para cumplir con las necesidades alimentarias de los niños. El gobierno ha invertido 5.200 millones de pesos para el inicio del desayuno escolar, que serán distribuidos en unos 5.067 centros educativos. Desde la Escuela República Dominicana, en el Distrito Nacional, Xiomara Brito Noticias, Telemicro. La inyección de unos 60 millones de dólares por parte de las autoridades monetarias para dinamizar la economía nacional está surtiendo efecto, logrando que la cotización del dólar tienda a una tendencia a la baja. Así lo indicaron este lunes algunos cazagambistas, quienes dijeron también que el dólar está fluyendo más en la actualidad que en días anteriores. Realmente ya comenzó su deslizamiento a la baja. Ya hoy estamos comprando a 42.75 y vendiendo a 43. Porque los efectos que las autoridades implementaron han dado buen resultado. Juicio de Rafael Antonio Peña, propietario de la Casa de Cambio Inversiones Peña Baez. La economía dominicana podría dinamizarse más con la inyección de unos 140 millones de dólares por parte del Banco Central. Bueno, y familias afectadas por un voraz incendio los dejó a la intemperie en el sector La Ciénaga y todavía no han recibido ningún tipo de ayuda tampoco del gobierno. Francis Zavala visitó el sector y nos cuenta los detalles del drama en que viven. Perdieron todas sus pertenencias por el incendio que consumió sus hogares en el sector La Ciénaga. Con una más de ser difícil, solo con la esperanza de recibir asistencia de los vecinos o de las autoridades. No me han ofrecido nada, pero a lo mejor algún vecino nos saque porque nosotros somos muy humildes. Fue horrible, imagínate, nosotros nos quedamos ahí afuera, viendo el fuego, nada más viendo como se nos iba todo. Los padres de los niños afectados por el incendio dicen que no pudieron enviar sus hijos a la escuela. Que hasta ahora no sabemos cuándo van para la escuela porque no tenemos nada. Cuando vinimos a dar cuenta no pudimos sacar nada porque salimos por este lado, porque si salíamos por aquí nos quemábamos. El padre de Arturo Gustavo de León Reyes, de 36 años, quien falleció durante el incendio, dice que lleva más de 40 años viviendo en la zona. Y con profunda tristeza narra que su hijo era su mayor soporte. Y ese es el hombre clave mío, que íbamos a calpintear, tenemos muchísima madera, íbamos a comenzar a trabajar. El voraz incendio ocurrido la madrugada del sábado en el sector La Ciénaga provocó una persona muerta y 15 casas quemadas. Francis Zavala, Noticias Telemicro. En momentos en que el Ayuntamiento del Distrito Nacional pide al presidente Danilo Medina intervenir el vertedero de Duquesa, el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos, dijo esperar que su homólogo de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, sea sensato para que se resuelva el conflicto. Juan de los Santos manifestó que está afectando a la población el actual impase que reina entre los cabildos de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional en torno a la administración y vertido de desechos tóxicos en ese vertedero. Juan de los Santos sabe que tiene un compromiso, una responsabilidad y que debe de tratarle que independientemente de cualquier situación legal o conflicto que exista entre la empresa y el ayuntamiento, debe ser solucionado en el menor tiempo posible para evitar que se produzcan grandes acumulaciones de desechos sólidos. A cargo, el alcalde de Santo Domingo Este indicó que ha conversado con los reviles del municipio Santo Domingo Norte y del Distrito Nacional para buscarle una pronta solución al conflicto que tiene cerca de dos meses. Y como la obra que transformaría la provincia Barahona y que lograría el desarrollo de esa zona, ha sido definida la construcción de la presa Monte Grande por parte de autoridades de esa localidad ubicada en la región sur del país. Para el senador de Barahona, Edi Mateo, la terminación de la presa beneficiaría no sólo a los habitantes de esa demarcación geográfica, sino a todos los residentes en la zona sur del país. Estamos hablando de un promedio entre 3 y 5 mil personas, que son 3 o 5 mil familias, que se van a emplear de manera directa o indirecta, porque aparte de que la presa en sí va a reclamar mano de obra local en su fase de construcción y posterior a ella, también, usted se imagina lo que son 700 mil tareas en productividad agrícola, la cantidad de mano de obra que va a incorporar. El congresista del oficialista partido de la Liberación Dominicana dijo además que ya el dinero que hacía falta para terminar dicho proyecto, iniciado por el entonces presidente Leonel Fernández, fue desembolsado por el gobierno de Danilo Medica. Y los productores avícolas aseguran que el país continúa con sus exportaciones a Haití, a pesar de la veda establecida por las autoridades del vecino país. Nuestra compañera Diana Encarnación nos amplía esta y otras informaciones económicas. El presidente de la Asociación de Avicultores, Bolívar Cartagena, aseguró que los pollos y los huevos son consumidos por los haitianos, a pesar de la prohibición del gobierno de la vecina nación. El pueblo haitiano consume 18 millones de huevos cada mes. En otra información, tenemos que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo abogó por la aplicación de una nueva estrategia exportadora que garantice la generación de divisas y así se evitaría la fluctuación alcista de la moneda extranjera. Víctor Castro, presidente de la entidad empresarial, aseguró que las medidas monetarias restrictivas del Banco Central obligan a cambiar el modelo productivo de una plataforma competitiva. Y finalmente, Puerto Príncipe, capital de Haití, será escenario el viernes y el sábado de una reunión ministral del Acuerdo de Petro Caribe con la participación de 21 países. Haití y otras naciones se benefician de la iniciativa creada por el fenecido presidente venezolano Hugo Chávez en 2005 para recibir petróleo en condiciones preferenciales. En el resumen económico, Diana Encarnación, Noticias Telemicro. Al regreso, sacerdote vinculado a la violación de 15 mujeres en Constanza alega es totalmente inocente. Espere los detalles al regreso.